Cuando trabajamos en red, un tema relevante tiene que ver con la seguridad en los recursos compartidos. Impresoras, carpetas, equipos, unidades de red... En el caso de las unidades de red, es importante establecer los permisos de manera correcta para que sólo puedan acceder los usuarios autorizados. Windows 7 saca especial provecho de la nueva tecnología llamada Grupo Hogar. Si tenemos configurada nuestra red de esta manera, podremos maximizar su uso seleccionando algunas opciones de seguridad. Si lo que queremos compartir es un recurso de manera segura, deberemos posicionarnos con el mouse sobre la carpeta que queremos compartir y presionar el botón derecho. Se desplegará una serie de opciones entre las que encontraremos Compartir con y desde allí podremos seleccionar distintas alternativas. Nadie, Grupo en el Hogar, Lectura, Grupo en el Hogar, Lectura y Escritura y Usuarios Específicos. Si tenemos implementado un Grupo Hogar en nuestra red, una forma muy simple de compartir recursos con los miembros del grupo será utilizar alguna de las opciones de lectura o escritura del Grupo Hogar. En el caso de querer compartir los recursos con un grupo específico de usuarios, simplemente deberemos seleccionar la opción de Usuarios Específicos, escribir en ese momento el usuario con el cual vamos a compartir el recurso y luego debemos establecer el nivel de permiso, solo lectura o lectura y escritura. Si por alguna causa decidimos eliminar el permiso de algún usuario en particular, simplemente repetimos la operación pero seleccionamos la opción Quitar dentro de los niveles de permiso. A partir de ese momento, el usuario desaparecerá de la lista y ya no tendrá acceso al recurso compartido. Para asegurarnos que el software que utilizamos mantiene los niveles de seguridad necesarios, debemos actualizarlo periódicamente. Windows 7 nos proporciona la herramienta necesaria para verificarlo. Al ingresar al centro de actividades y seleccionar Windows Update, tendremos la información necesaria respecto de las actualizaciones recomendables para mantener el sistema operativo actualizado y protegido. ¿Cómo hacerlo? Vamos al menú Inicio y escribimos Centro de Actividades para seleccionar la opción correspondiente. Una vez que ingresamos, vemos los mensajes de alerta. Si el Windows Update se encuentra apagado o mal configurado, un mensaje nos lo informa dentro de la solapa de seguridad. En ese caso, presionamos el botón Cambiar configuración y aparece una pantalla que nos da la opción recomendada, que automáticamente descargará e instalará las actualizaciones de manera automática. Además, en el centro de actividades, es importante configurar correctamente el firewall de Windows y el software de antivirus que tengamos instalado. Herramientas claves en materia de seguridad informática. Recordemos, es muy importante que todos estos elementos estén correctamente actualizados para asegurar su buen funcionamiento. Perdona Marcela, no me queda claro. ¿Cuál es la diferencia entre el virus y el spyware? Son dos cosas que funcionan de manera diferente, pero que tienen una característica en común. Ambos se instalan en la PC sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario. Pero mientras que el spyware tiene por objeto recopilar la información de las acciones que realizamos dentro de la PC, los virus tienen la función de alterar el funcionamiento del sistema operativo, ya sea dañándolo o simplemente generando acciones que resulten molestas al usuario. Otro tema no menor es la seguridad física de los recursos. Si nuestra red posee servidores encargados de proveer servicios y almacenar la información, es importante que estén protegidas físicamente en un espacio seguro. Un riesgo reside en la capacidad de alguien de utilizar el servidor para realizar un ataque o simplemente apagarlo, ocasionando problemas a todos los usuarios. Lo ideal es que los servidores posean su propio ambiente, cerrado bajo llave y refrigerado, de modo que los usuarios no puedan ingresar al espacio físico donde se encuentran los recursos. En el caso de no poder disponer del mismo, debemos intentar al menos proteger la integridad física de los dispositivos, CPU, routers, modems, ingresándolos dentro de gabinetes con seguridad implementada llamados racks, de modo que si bien se encuentren en un espacio público, el acceso a los mismos se encuentre físicamente imposibilitado. En nuestra escuela implementamos un sistema para evitar que se pierdan o dañen dispositivos. Numeramos y les pusimos una identificación a cada componente, los teclados, los mouse, etc. Y así tenemos control sobre el estado del hardware. ¡Qué buena idea! Voy a sugerirlo en mi centro, así como la limpieza y la revisación de los cables de forma periódica. ¡Claro! Es muy importante adquirir la práctica de inventariar los dispositivos. De esta manera, cuando necesitemos corroborar el estado de nuestras PCs, recurriremos al índice. Al nomenclar los dispositivos, podremos utilizarlos como referencia, al momento de realizar soporte técnico sobre ellos, y mantener un historial donde consten las modificaciones, errores o reparaciones ocurridas. Los dispositivos actuales vienen preparados para las altas y bajas de tensión que sufrimos con frecuencia en el tendido eléctrico. Sin embargo, es importante que utilicemos estabilizadores para minimizar el impacto en nuestros equipos. Si lo que nos interesa es que nuestra operación nunca se interrumpa, entonces deberemos utilizar un UPS, An Interrumpable Power System, Sistema de Energía Ininterrumpible. El UPS es un dispositivo eléctrico que posee una batería. Cuando la energía se corta, comienza a funcionar el dispositivo y les da tiempo a nuestras PCs para apagarse correctamente. Recordemos que si no apagamos correctamente nuestra PC, podemos dañar partes del disco duro. De acuerdo al tamaño y la complejidad de los UPS, tendremos más o menos tiempo luego del corte de tensión. A este periodo se lo llama autonomía. A mayor nivel de autonomía, mayor tiempo durará nuestra PC encendida durante un corte de energía. Y hablando de seguridad, debemos conocer las nuevas herramientas que protegen lo más valioso que tenemos en nuestra PC. La información. El BitLocker es una tecnología que permite encriptar el disco, de manera que si una PC se pierde, la información se mantiene protegida, ya que se encuentra encriptada bajo la norma AE128 o 256 bits. Quien la encuentre, no podrá acceder a la información. Si al darse cuenta de esto, decidiera establecer ese disco como primario, no podrá iniciar Windows 7, ya que no encontrará la clave en el chip TPM. En ese mismo momento, un mensaje nos solicitará que ingresemos la clave. ¿Cómo funciona esto? Hace algunos años, los fabricantes de hardware comenzaron a incorporar un chip de seguridad llamado Trusted Platform Module, TPM, en sus PCs. Hoy, cuando instalamos Windows 7 en una PC, el instalador genera una partición de 100 MB, o 300 MB si se instala en 64 bits, en donde ubica los archivos de inicio. Cuando la PC arranca, será esta partición la que entenderá que el disco de la PC está encriptado y comenzará el proceso. La partición de inicio solicitará al TPM de la PC la clave para desencriptar el disco duro y el Windows 7 encenderá como de costumbre. El uso del sistema operativo será exactamente igual sin ninguna demora a la hora de realizar tareas comunes. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestro equipo se daña y tenemos que usar ese disco en otra PC? Sucederá lo que explicamos anteriormente. No podrán acceder a los datos, ya que el sistema no encontrará la llave en el chip TPM. Entonces, lo que deberemos hacer es ingresar el DVD de instalación de Windows 7 e iniciar la PC. En ese momento, el programa entenderá que existe un disco protegido por BitLocker y nos pedirá la contraseña. Evidentemente, el chip TPM de nuestra PC perdida o dañada no podrá ayudarnos. Aquí entrará en juego la audacia del administrador precavido de sistemas, quien hará una copia de la clave en el proceso de encriptación de la PC. ¡Uh! Con respecto al tema de la seguridad de los datos, siempre me surge una duda. ¿Es necesario hacer copia de seguridad de toda la máquina? No, solamente de los archivos. El otro día quise borrar un archivo. Me confundí y sin querer eliminé otro de mi carpeta de documentos y de la papelera de reciclaje. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Puedo recuperar la información sin recurrir a la copia de seguridad? Sí, claro. Solo deberás utilizar la función Restaurar versiones anteriores. Mediante esta función podremos restaurar datos anteriores de nuestro equipo que hemos eliminado sin querer. Para hacerlo, debemos posicionarnos sobre la carpeta o disco duro que queramos recuperar la información, presionar el botón derecho del mouse y seleccionar la opción Restaurar versiones anteriores. Inmediatamente, el Windows 7 nos mostrará las diversas versiones de la carpeta o el disco. Simplemente, debemos hacer doble clic sobre la versión que queramos abrir y se mostrará en la pantalla la carpeta o el disco. Con esa información a nuestra disposición, podremos abrir, visualizar y modificar los archivos para luego guardarlos en el disco duro actual. ¡Ojo! Es importante que antes de modificar algún archivo de estos, lo guardemos en nuestro disco duro. Para eso podemos arrastrar y colocarlo en alguna ubicación actual. Una de las mejoras incorporadas en Windows 7 tiene que ver con la capacidad de extender la funcionalidad del BitLocker. De esta manera, podemos proteger también los dispositivos de almacenamiento portátil, como pendrives y discos externos, entre otros. Esta funcionalidad se llama BitLocker2Go. Como todas y cada una de las funciones de Windows 7, podremos controlarlas por políticas de grupo. Para encriptar un dispositivo removible, simplemente debemos conectarlo al PC. Luego entraremos en equipo dentro del menú Inicio. Deberemos hacer clic derecho sobre el dispositivo y hay una opción que se llama Activar BitLocker. Una vez que seleccionemos esa opción, veremos la pantalla correspondiente al proceso. Mientras se inicializa el proceso, el Windows 7 comprobará que los requisitos mínimos para encriptar la unidad se cumplen y luego nos dará dos opciones. Usar una contraseña para bloquear la unidad o usar la tarjeta inteligente para bloquear la unidad. Esta será una selección que deberemos hacer. Si optamos por la opción más común, es decir, la de usar una contraseña, seleccionamos la casilla de verificación correspondiente y podremos escribir la contraseña. Por cuestiones de seguridad, nos pedirá que reiteremos la contraseña y hagamos clic en Siguiente. En la segunda y última pantalla, como desea almacenar la clave de recuperación, veremos que el sistema nos da dos opciones. La primera es guardar la clave en alguna ubicación que elijamos, mientras que la segunda opción será la de imprimirla. Una vez que seleccionemos alguna de estas opciones, tras presionar el botón Siguiente, comenzará el proceso de inscripción, cuyo tiempo será proporcional al espacio del dispositivo a proteger. Como verán, podremos proteger no solo los discos duros, sino también los discos portátiles y las unidades USB.